A pesar de que en los últimos seis meses la confianza de los consumidores venía mejorando, según la última encuesta de la Escuela de Estadística dada a conocer el pasado 25 de mayo, se nota ahora un estancamiento y un leve descenso dado que alcanzó un 38.6% en comparación con el trimestre anterior que había llegado a 40 puntos porcentuales. En esta ocasión, tanto hombres como mujeres en los diferentes grupos etarios de diversos estratos económicos y niveles educativos se mantuvieron pesimistas ante la economía nacional. El tema es económico, entonces es cuánto realmente ven ellos cómo está la economía, cómo creen que va a estar a futuro esa economía, esa situación que como hogar siento yo que voy a tener en un país como el de nosotros. Entonces se le hace consulta de cómo están ahora, cómo siente que están en términos económicos, en que mi ingreso me alcanza para cubrir mis necesidades o puedo hacer algunos gastos más y cómo cree que va a estar no solamente la situación del hogar, sino la situación del país en un futuro. Estamos pensando en instituciones de gobierno, que son los que al final y al cabo son los que realizan las políticas económicas, ¿verdad? Entonces parte de qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos percibiendo, de los que les pueden ayudar a ver en qué línea de trabajo tenemos que seguir o se tiene que seguir. Para el estadístico y coordinador de esta encuesta, Johnny Madrigal Pana, revela que a pesar de que los indicadores macroeconómicos son positivos, los costarricenses siguen manifestando su inconformidad acerca de la política económica del gobierno y esperan alzas importantes en los combustibles y en las tasas de interés. El director de la Escuela de Estadística por su parte, Fernando Ramírez Hernández, ha destacado que la información que aporta esta encuesta es oportuna, válida y de utilidad para conocer parte de la realidad nacional. Sirve como insumo para la toma de decisiones y es uno de los muy diversos servicios que la Universidad de Costa Rica le ofrece al país.